Una mujer que manejaba un negocio de trata de personas fue detenida en un departamento de Villa Sarmiento. La situación se produjo a partir de la denuncia realizada por una madre en la Fiscalía de Morón. Ante la justicia, relató que su hija de 25 años se encontraba sometida a una red de prostitución. A partir de allí comenzó una investigación que dio en un edificio ubicada sobre Avenida Presidente Perón, ex Gaona, al 500 Esquina Pastor Obligado. Por disposición de la Fiscalía número 9 de Morón, a cargo del doctor Lobillo, que es dedicada especialmente a delitos de trata de personas, la División de Delitos Complejos de la Policía, junto al Grupo GTO, realizó un allanamiento en el lugar. Durante el mismo, la mujer que regenteaba ese espacio intentó fugarse saltando desde el primer piso hacia el patio. Sin embargo, al caer, sufrió la fractura de su pie izquierdo y fue detenida. Como consecuencia del allanamiento, fueron secuestrados 7 teléfonos celulares, 30 preservativos y un cuchillo. La policía descubrió que había tres departamentos en el edificio equipados para ejercer la prostitución. Además, fueron aprehendidas otras dos mujeres que estaban presentes en el lugar, pero fueron liberadas, quedando detenida y a disposición de la justicia solamente la mujer que saltó del balcón. La misma se encuentra imputada por los delitos de promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución, sostenimiento y administración de una casa de tolerancia.